El líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, anunció hace pocos minutos que no asistirá a la reunión de gobernadoras convocada para esta tarde por Nicolás Maduro. Capriles dijo que el encuentro supone un chantaje para la oposición, que fue emplazada por el régimen chavista a asistir a la convocatoria so pena de no recibir los recursos para los estados que representa. Capriles agregó que no se prestará para lavarle la cara al gobierno de Maduro, al que calificó de moribundo. Yo no pudo ir a una plenaria del Consejo Federal a lavarle la cara, a hacer como dicen la orquesta del Titanic. O sea, yo soy el músico, pues. El que se está hundiendo el barco, entonces yo soy el que está tocando la música. No, compañero. Nicolás, a mí no me vas a utilizar. No puedo hoy yo ir, y ese ha sido además el proceso de consulta que hicimos. Nosotros no podemos ir hoy a lavarle la cara a un gobierno moribundo. Represivo. Que ha violado derechos humanos. Que lo único que quieren hoy, lo único que querían, era una foto. Era un apretón de manos, una foto, y hacerle creer al mundo que es un sector, simplemente es un sector, el que está por fuera. Hay un profundo descontento en este país. Y nosotros no vamos a ser los que vamos a defender el gobierno. Ni tampoco vamos a defender lo que no haya que defender. Nosotros estamos del lado de nuestro pueblo.